Hola, ¿qué tal, raza? Bienvenidos a Mi Clan Revienta, aquí en Mi Clan Media. Hoy vamos a platicar sobre Los Anillos de Poder, una serie basada en Lord of the Rings de J.R.R. Tolkien. Pero para reventar bien a gusto, déjenme saludar a mi amigo y compañero Rodrigo. ¿Qué onda, Rorro? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Entonces, Mike, encantado de estar nuevamente, obviamente, en nuestra casa de Comic-Gram. Y, pues, a gusto, digo, disfrutando, ya nos echamos un sanguichito, un sanguichito en Flash. Este, entonces, pues, ya, este, ¿cómo se diría? Pues, listos. Es que, no sé, listos. Panza llena, corazón contento. Ajá, más bien, estoy como que a gusto para reventar, porque listo nunca estoy. Todo el mundo sabe que yo nunca estoy listo, nunca me acuerdo de nada, pero estoy muy a gusto para reventar. De todas maneras, aquí veo que tienes tus notas. Traigo mi cheat sheet, mi acordeón. Tu chuleta, dirían los de la Madre Patria, porque hay que recordar que ya nos están viendo, güey, y ahí Raza ya que nos ve de España. Bueno, no sabía que le decían chuleta, pero, pues, mechan. Sí, según yo, le dicen chuleta ahí al acordeón. Pero, pues, mechan ahí los comentarios para saber si se hacen. ¿Tú cómo andas, Mike? Muy bien, muy chido. Creo que es un mes, un momento en este 2022 muy chido para las series, para los servicios de streaming. Sí. Hay mucho contenido. Está Los Señores de Poder, está House of the Dragon, está She-Hulk, que le están reventando, que yo creo que ese sería un buen tema para traer aquí a la mesa de Mi Clan Revienta. Es que yo creo que ahí sí no nos vamos a controlar. No, está, canijo. Ya me aventé yo los primeros tres episodios. Viene, este, ahora el 9 de este mes viene Cobra Kai. Y el 27, 26, por ahí, finales de mes, viene Andor. Entonces, viene bien cargado este mes, junto con el mes que sigue. Ya, pues, duran más o menos unos dos meses. Todas las series son aproximadamente entre ocho y diez episodios. Entonces, pues, duran un mes y cachito. Así es. Entonces, este, pues, está muy chido que haya tanto contenido. Un poco complicado para nosotros que estamos haciendo este rollo. Y también para uno que es Godín, es como que, güey, pues, si de por sí no hago nada en el jale y luego con tantas series que tengo que ver, pues, menos me pongo a jalar. Está un poquitín cabrón. Pero... Como quieren productividad. Sí, como quieren que uno sea productivo si me dan tantas series que tengan que ver. Pero sí, o sea, definitivamente es para estar con un sofá chido, con una cama chida. Porque hay mucho contenido. Y voy a decir, hay un chingo de contenido. Que es lo mismo. Es lo mismo. Este, pero sí, es cargado y sobre todo que no es nada más en una sola plataforma. Entonces, también es como que hay que decidir cuál veo, cuál pago, cuál pago y cuál veo piraña o cuál veo de que después. Porque, pues, sí, repartidos entre Netflix, Prime Video, este, Disney. Disney. Y HBO. Y Apple Music. Apple Music. Apple TV. Con sí. Este, sí, aunque esa ya es una serie más viejita, pero también trae buen contenido. Mucha calidad, pero muy poquito. Entonces, pues, es un servicio que ya dejé de pagar. Debes, nada más por Jason Momoa, pero fuera de él. Sí, este, cuando haya otra cosa chida, lo voy a pagar. Eh, a contratar pago. Este, también hicimos ayer, bueno, Antier. Antier. Pero ustedes lo van a ver cuando lo vean. Ustedes lo van a ver como que una semana y media. Sí, este, para que estén atentos ahí con nuestros amigos de 20 Natural. 20 Natural, así es. Ajá. La chaviza de 20 Natural, bien jóvenes ahí. Sí, no, güey, se ven. No, platicamos de Calados y Dragones, Dungeons & Dragons, que por eso traíamos mucho con House of the Dragon, que nos equivocamos el Dungeons & Dragons porque estábamos ahí con esta raza, con pláticas con esta raza bastante chido. Muy chéveres los chavitos. No, yo me, bueno, yo creo que también nos divertimos mucho. Sí, tal vez no vamos a aprender mucho, pero ir a las risas no va a faltar. Exactamente. Y chau, ahí sí echamos chivecitos y con el roi. Muy bien. Y, bueno, pues vamos a empezar a platicar de esta, yo creo que de las series más esperadas de los últimos años. Además, la más cara hasta ahorita. Sí, chéñol. No recuerdo si son tres o cuatro temporadas en total las que están planeadas, pero creo que es, si son tres o cuatro temporadas, si son como mil millones o un pedo así. Sí, mil, cien, una cosa así. Esta temporada que es de ocho episodios o va a ser de ocho episodios, son cuatrocientos millones. O sea, es más caro que Game of Thrones y es más caro que House of the Dragon. A lejos. Y la mayoría, y todas las de Disney. Pero al menos se ve que los cuatrocientos millones sí fueron como que bien gastados. No veo algo barato, no veo algo chafa. Entonces, al menos a mí me da la impresión que sí se ve bien, o sea, que sí los usaron bien. Sí, si nos vamos primero por el lado técnico o no sé si quieres irte primero por el lado de la historia. Me da igual. Por el lado de la historia, para avisar con spoilers para el público presente y la raza que no ha visto la serie. Pero si no la quieren ver y ahorrarse y por eso están viendo este podcast. Ah, en Mikkoan revienta. En Mikkoan revienta. Si vale la pena no aventarse los capítulos que siguen. Está bien fácil. Si eres ultra fan de esos... Que ya leíste todos los libros y todo. Probablemente no te va a gustar tanto. Si eres alguien que leyó los libros, te gustaron las películas de Peter Jackson, las del Señor de los Anillos, muy probablemente sí te gustaron. Sí. Si no te gustó El Hobbit por todos los cambios que hicieron e... Inclusión de ciertos personajes que los sacaron para la película en sí, que no existen en los libros. Y no te gustó, esta serie probablemente no te guste. Pero sí sí te gustó, aunque hayas leído los libros, pero dices que la película está chida, los efectos están chidos, bien hechos, los escenarios y todo. Sí te va a gustar. Entonces para que vayas viendo más o menos el perfil de hacia dónde va más que nada la serie. Porque sí vamos a ver muchos personajes conocidos. Sí. Pero hay otros tantos que no están y en esa era, que es en la segunda edad, es que son tres edades. Estas están entre la primera, bueno en el final de la primera y el inicio de la segunda edad, donde se está situando. Hay personajes muy importantes o muy importantes o famosos que no aparecen con el fin de darle espacio a la agenda, a personajes nuevos que no existen en los libros. Y que están tratando de medio cumplir algunos roles. Entonces si eres lo suficientemente maduro para poder separar los libros de las películas o los libros de cualquier adaptación, como fueron las películas o como va a ser esta serie, si tienes ese temple y esa madurez, está bien, está chida. Al menos a mí me ha gustado y yo no leí los libros. Entonces si no tienes ese temple, si no sabes diferenciar o si no quieres como que marcar ese parteaguas de no, es que tiene que ser así como los libros. Y si eres así como nosotros, de épocas antiguas también, donde las agendas hollywoodenses no son tanto de tu agrado. No, no, a menos de que la veas como si fuera Fast and Furious y nada más la veas por los efectos, por los chingadasos, por la acción. Entonces sí. Que te imagines un Michael Bay fantástico. Ajá, un Michael Bay con elfos. Sí, de color. De color. Unas priaturas. Unas priaturas. Estamos tratando de patentar, para ya no decir negros ni termino bien con si nada de eso, priatura. Se va a quedar como priaturas de ahora en adelante. Vamos a tratar de ir acostumbrándonos también nosotros a estos. Este nuevo vocabulario, este nuevo léxico. Sí, este, porque así como sacamos ahí lo del Mi Clan Revienta en conjunción con un usuario que nos sigue en YouTube. Este, podríamos ser bienvenidos a Priaturas Media, güey. Claro, güey. Pues depende de cómo se tome, porque so far nada más tres. So far en estos dos episodios. Falta ver qué tanto vayan a meter más adelante, pero so far... Yo creo que son como que, ahora sí que son el frijolito en el arroz. No, no es como que es tanto, tanto enfocado para allá. Ah, toca. Sí. Toca ver, toca esperarse. Entonces, bueno, si quieres por el lado técnico, ya que estamos tocando este tipo de temas, para ver si el arroz se puede enganchar o le gustaría ver ese tipo de producción. Este, la neta es que estás viendo una película de Hollywood. Bien quebrón. Está bien cuidado. Si decíamos de House of the Dragon y Game of Thrones, que los vestuarios y todo ese ruido, sobre todo los vestuarios ahí, sin chingones, aquí, inclusive los paisajes, las escenografías, superan, yo creo que por mucho House of the Dragon. No, se lo lleva bien cabrón. Los vestuarios están fácilmente a la par, si no es que en algunos casos... Mejores. Mejores. Entonces, por el lado de producción, yo creo que no van a salir decepcionados. Por lo menos por producción, te puedes enganchar porque si sientes que te está transportando a la tierra. Es envolvente, sí, eso sí es envolvente. Te da la sensación. Sí. Entonces, por el lado técnico, no creo que vayan a salir para nada decepcionados. Este... No, yo no le veo perros. O sea, si alguien se va a quejar de producción, no sé, o sea, muéstrame algo mejor porque... Coño, o sea... Sí. No hay algo malo. En series. En películas podemos ver algunas cosas mejores. Difí... Bueno. Y aún así está cabrón. Y aún así está canijo. Ajá. O sea, porque... En este caso, fíjate, yo las películas que más me impresionaron en cuanto a paisajes fueron las de Peter Jackson, de Lord of the Rings. Sí. Después de esa, tal vez, Corazón Valiente. Que no tiene nada, nada de CGI. No tiene nada de CGI, ni nada. Yo me refiero a lo que son los paisajes. Ajá. A la fotografía. Son, yo creo, que de las que más me han impresionado, que digo, wow, o sea... Y cuando vas en pantalla grande, que sientes casi que estás ahí. Me recuerdo la escena esta cuando Aragón va y prende las fogatas para llevar el mensaje a Gondor para que el ejército vaya a apoyar a... Ajá, que tiren paro. Digo, a los Rojin para que vayan a apoyar a Gondor. Este... Esa secuencia, güey. Puta, güey. O sea, como va girando la cámara, como te va transportando y lo ves en pantalla grande, sí te transporta, güey. Sí, sin pedos. Y aquí no está a ese nivel, pero tienes... Te da esa ligera sensación. Perdón, porque te entras pantalla chica. Sí. Pero para que sea pantalla chica y sientas un poquito esa sensación, bueno, que yo recuerdo haber sentido en las películas de Peter Jackson, habla de que está mamalón, güey. Sí, sin pedos, sin pedos. Y yo creo que también no hemos tenido como que también una escena tan diversa, porque a pesar de que sí nos plantean paisajes oceánicos, paisajes de bosques y en montañas viendo de que... También las minas, que también son como que muy impresionantes, que se ven como que muy grandes, es como que... Todo lo de los enanos está chingón, güey. Es como que enfocado en ese mundillo, por así decirlo, en ese set. Entonces no tenemos esta como que transición de escenas como en esto de Rojin y Gondor y todo eso, donde se van prendiendo las flamas, porque ahí sí va como que atravesando y diferentes paisajes. Aquí no, aquí nada más nos han pintado escenarios, pero aún así pasadísimos el lance de los escenarios. Sí, sí. Por ejemplo, la escena de los cazadores que traen las como cuernos. Ah, los cuernos, ajá, las ornamentas. Que de hecho eso sale en los trailers. Sí. Ese pedacito está muy chido. Ya viéndolo completo está... Sí, el overall, no, no, o sea, quitando el foco de los personajes, sino que viendo la escena, sí, es muy, muy chido. Sí, está muy chido. Entonces, neta, por el lado técnico, todo muy bien. Te digo, todo lo que salió de Los Enanos está muy chido. La ciudad que es esta, es Castle Doom. Castle Doom o Moria. Que después se conoce como las minas de Moria. Nosotros conocemos en las películas de Peter Jackson, pues ya en ruinas, güey. Ya en ruinas. Es como Balrog, y el Balrog, pues, es un demonio y que, pues, se acabó con todo, güey. Y antes de eso también ya había estado ahí Smoke, entonces, el dragón. Por aquí lo vemos en todo su esplendor y no es... Y lo ves de que, o sea, son cuevas y todo, pero la ingeniería de Los Enanos. O sea, cómo llega la luz, tienen cascadas, o sea, no es una cueva oscura. Es, o sea, un lugar... Completamente habitable, porque incluso tienen sus cultivos aprovechando la luz del sol filtrada por espejos. Güey, es, es, es... Vámonos de vacaciones, ¿a dónde vamos? ¿A Cozumero? Dicen, no, güey, quiero ir a Moria, güey. A Castle Doom, güey. O sea, está bien chido, güey. Sí, y esa, o sea, esa fotografía o esa cámara donde va entrando y te van desde arriba hasta donde se sitúa la escena principal, es bellísimo, es impresionante. Sí, no, está, está muy chido. Entonces, pues, pasamos, yo creo que a la historia. Ajá, al inicio. Al inicio de la historia, pues, empieza siendo narrado por Galadriel. Sí. Que ahí es donde, donde sí va a haber muchas controversias y muchas, es donde la raza sí se van a empezar a dividir entre que sí te gusta o no te gusta, porque vas a ver cosas muy maravillosas en fotografía, en lo que son, decimos, cuestiones técnicas, escenarios, este, vestuarios, este, toda la foto, todo. Ajá. Toda la cuestión técnica dijimos que está muy chido, está bien correcto, todo, güey. Los barcos, todo, todo. Sí, 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 no, no. Las armaduras. Ajá, las armaduras. El pedo viene con la historia. Con la historia. Y el guión. Sí, guión personajes. Ah, porque Galadriel, pues, es una rey, Skywalker o, quieren dar más o menos, la gente lo puede interpretar así, más yo no lo veo así, porque Galadriel, recuerden que los elfos pueden vivir miles de años. Sí. Entonces, se pueden supermasterizar en un chorro de cosas. Y Galadriel, en la historia, es uno de los elfos más poderosos, tan es así, que llega hasta prácticamente empezarse a corromperlo. Ajá. Cosa que sí le pasó a Sauron. Sauron llegó un momento en que él quería como que hacer el bien, pero de tanto que era hacer el bien, terminó corrompido. Ajá. De incoherencia. Ajá, incoherencia, sí. Porque Valinor es básicamente el paraíso. Ajá. Y empezamos con Galadriel narrando de que, pues, ellos vivían muy felices y todo este rollo, básicamente. Y de las primeras escenas es ella haciendo un barquito. Sí. Y el barquito va y unos niños empiezan a apedrear el barquito y lo hunden. ¿Por qué tendrían que estarse peleando? Y después llega, o sea... ¿Por qué son niños? Pues sí, pero supuestamente estás en el, básicamente en el paraíso. Y después llega el hermano. Ajá. Y el hermano va armado, lleva una daga. Entonces, salvo cosas así de que muy puntuales es para lo que llevaría una daga, ahí no debería de haber peligro. Pues no, pero ya, te hace parte de tu vestuario, no sé. Yo qué sé. Yo por eso ahorita estoy en el lado azul. Sí, ahora yo vengo de hate. Ajá. De malito. De policía malo. De policía malo. ¡Wiu! ¡Wiu! ¡Chinga! Pero bueno, son de las cosas ahí que dices, bueno, que es, es que, bueno, ese tipo de cosas son las que sí le pueden molestar a los... A los ultrafans. ...fans del superhueso colorado. Este, entonces, me gusta que ahí desde un inicio te van dando como que los tonitos medio grises que puede tener Galadriel. Cuando el hermano le dice, es que la luz, y ella dice, pero ¿cuál es la diferencia entre la luz que se refleja del agua y la luz que viene de arriba? Si las dos son muy similares. Ajá. Entonces, ahí es donde dices... ¿Tiene sentido? Madre, o sea, sí, porque la luz azul o la luz roja, las dos son similares. O sea, te puedes ir por un lado o por el otro, este, si no... Distingues. Distingues bien el camino. Entonces, de ahí llega Morgoth, como dices tú, el papá de Nesauron. Ajá, el papá de los peyotes. Morgoth, que también se le dice... Melkor. Melkor. Melkor, sí. Melkor. Ajá, entonces, este, él destruye... Ahí en Valinor hay dos árboles, uno negro y uno... Bueno, no negro, sino son dos árboles... Como Jinja, ¿no? Algo así, este, uno así de luz y el otro así es como que negrito, ¿sí? Y, pues, llega este cabrón y los destruye. Sí. Entonces, eso era la... Como quien dice, las pilas, güey, de los elfos. Los valiri. ¿Valiris? Bueno, los elfos. Entonces, este... Mongo... Moroco. 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 Este, se va a la Tierra Media, huye. Y es cuando ya, este, algunos elfos toman juramento para ir a acabar con el mal, que es este cabrón. Ajá. Y, pues, son de las cosas que mucha raza se va a dar cuenta. El hermano de Galadriel no está ahí. O sea, pero aquí en la serie sí. Ah, ok. Sí. Pero en la historia, pues, no. Entonces, se arma este consejo, hacen los juramentos y todo el rollo y se van. Aquí se van todos por mar. Sí. Pero en los libros, por ejemplo, no se van por mar. La mayoría de los elfos se fueron por el hielo. Bueno, es el mar, pero congelado. Pues, tiene sentido, sí. Tecnicismos. Sí. Este... Entonces, tío, yo nomás estoy nombrando las cosas por las cuales los, tío, los fans de los libros así van a tener quejas, güey. ¿Por qué? Porque siempre esta raza quiere todo tal cual. Lo más fiel posible. Pero hay que entender que es una adaptación, güey. Y la adaptación es audiovisual. Y muchas cosas no las puedes ir narrando. Pero si no todo, sería muy aburrido. Porque en los libros sí te lo narran porque tienen que describirte como eso. Claro, porque no está la foto. Ajá, pero en una serie o una película tú lo muestras para que lo vean. El ejemplo que yo doy muchas veces es en Harry Potter, cuando llegan al gran salón, que el techo está encantado. Y en los libros te lo describen. Y mucha gente decía, es que ¿por qué no describen el techo y todo eso? Cabrón, te lo están enseñando, güey. ¿Por qué te lo voy a narrar, güey? Si te lo estoy enseñando. Ahí está, güey. Ahí está, güey. ¿Qué más quieres? Es una adaptación. Y es el ejemplo que yo generalmente pongo. Y aquí, pues, digo lo mismo. Entonces, para no ir así de que libro contra serie, libro contra serie. Yo creo que vamos a enfocarnos más en la historia de la serie. Y sí, nada más cosas muy puntuales. Sí, cosas muy marcadas, muy cabronas. De que tú dices, pues sí, sí se pasaron un poquito. Sí, porque si no, una, nos vamos a ver a un chingo hablando de esto. Sí, no. Va a haber mucho debate. Y no vamos a que haga nunca. Y toda la gente siempre va a estar ahí escribiendo. O sea, va a andar peleando y eso no queremos. Sí, nos van a mandar ahí la copia del libro. De que no, cabrona. Así como si fuera a presentar a Biblia. No, pues que lo manden, güey. Lo vendo, güey. En el capítulo tal, en la página tal, en el renglón tal. Sí, como en Los Simpsons, güey. Con Lucy Lowless, ¿te acuerdas? Que hay un capítulo que se llamaba El coleccionista. ¿Te acuerdas? Y que tienen a Sheena en unas bolsitas y otros personajes. O sea, la persona como en bolsitas. ¿No te acuerdas? No. Bueno, que hace cuenta, está Sheena como en una conferencia. De las tipo de... Comic-Con. Sí, Comic-Con. Y esas cosas. Y les ponen, oye, en el... Ah, pues ahí sale lo del... Un hechicero lo hizo. Ah. Es ese capítulo. Oye, en el episodio tal, donde hiciste tal, que no sé qué, un hechicero lo hizo. Oye, pero acá, que no sé... Otro... Un hechicero lo hizo. Hace cuenta. Sí, así. Así y no queremos que se ponga así la raza. Ajá. En la serie. Volvamos a la cuestión técnica. No, no es cierto. Este... Bueno, ahí pasando ya después de que mágicamente... Un hechicero lo hizo. Los hechiceros los mandaron a la Tierra Media. En barco. Ajá, en barquito los hechiceros. Chechiceros bien chinganes, güey. Mamalones que son. Este... Pues sí, nada más dicen que llegaron a repartir putazos justamente para acabar con... Con el mal. Que ahí sí, básicamente mezclan dos batallas. Eh... Que tienen... Son en lugares diferentes. Y el mapa que nos ponen ahí corresponde a la segunda edad. Cuando ellos van... Este... Hacia allá. Debería ser el mapa de la primera edad. ¿Sí me explico? O sea, todo eso pasa en el inter de primera y segunda. Como quien dice. Ajá. Entonces el mapa que nos ponen ahí... No corresponde a lo que están haciendo. Pero... Bueno. Entonces ya llegan. Llegan. Están las dos batallas que mezclaban dos batallas que son en... En tiempos diferentes. Ajá. Y... Ahí es donde nos narran también. Se mete otra vez como que la voz en off. Y de que... No, pues es que mi carnal. Que Galadriel dice. Que no, es que mi carnal que estaba aferrado a... A desterrar el mal. Pero... Sauron lo encontró antes. Y lo marcó como vaca. Y se murió. Se lo llevó la San Juan. Ajá. Sí, sí, sí. Este... No sé qué signifique, obviamente. Como yo soy... No sé nada. No sé qué significa el simbolito. Ahorita no sabemos. Nadie sabe. Nadie supo. ¿Qué es nuevo? Estaba en la conazupo. Radioactivo. Pues sí, también medio radioactivo. Este... Sí, ahorita nadie sabe. Sí, es como que la marca de él. Como que se asemeja al ojo. Mmm... Pero... Tiene sentido. Si nadie sabe, yo no sé. Ah, no, bueno. No, bueno. Qué profundo se puso esto. Tan filosófico. Ay, güey. Este... Bueno, pues sí. Lo marca como vaca. Y luego Galadriel. Ahí es donde nos pone nuevamente como que estos destellos. Dice qué tan hardcore se puede poner Galadriel. Y dice que no, bueno. Pues mi carnal de que se lo chingaron antes de poder desterrar al mal. Pero yo me voy a encargar de cumplir su misión. Y yo voy a llegar hasta los fines del mundo para acabar con el mal. Y justamente enseguida eso nos muestran a la comandante. Al comander Galadriel. Donde ya están así de que... Su chingada madre en unas montañas de hielo. Un poquito antes de eso. Ellos derrotan a Malgor. Ajá, bueno. Y Sauron, que ese sí lo conocemos por las películas. Eh... Sauron era el... El lugar teniente. El achichincle. El segundo al mando. Ajá. De Malgor. Este... Toma el control de la maldad. Ajá. Y... Es... Y... Bueno, supuestamente él se desaparece. Mágicamente. Mágicamente. Un hechicero lo hizo. Un hechicero lo hizo. Y pues Galadriel, ya llegamos al punto que dices. Él pues lo anda buscando. Ajá. No anda buscando quién se le hizo, sino quién se le apague. Así es. Y ya tiene apellido y nombre. Bueno, nada más nombre. Y apellido. ¿Sí? ¿Cómo se ha pedido Sauron? Sauron, el malo. El malo. Se pide el malo. El malo. El malo malote. Va a oso. Este... Pues sí. Y justamente es eso, ¿no? Que ya están en esta montañita de hielo. Que es también como que una fortaleza. Bueno, no está tan montañita. O sea, sí. Está poniendo chinga. Es una montañita. Para ellos. Ah, bueno. A mí sí me... Sí, a mí sí me parte la madre. Y al parecer a ellos también. Porque justamente en esa montaña sale un troll de las nieves. Y acaba también con media compañía. Y se le mueren como que la mitad de los pollitos. O más de la mitad de los pollitos que llevaba de colores. Este... Y ya todos dicen de que, güey... O sea, ya estás como que excediéndote un poco de... De lo que puede llegar a ser un comandante. De tu misión. Ajá. De tus órdenes. De tus órdenes. Porque es como que, ok, o sea... Está bien que sí quieras acabar con el mal. Pero, güey, pues cuida tu compañía. Cuida tus hombres. ¿Qué pedo contigo? O sea, eres un comandante, güey. No es nada más como que, ah, yo voy. Y son mis escoltas y me van a proteger. No, güey. Eres comandante de una compañía. Y tienes que proteger a tu banda. Y ahí es donde Galadriel sí te la muestran como que... No, a mí me da la madre. O sea, yo voy a acabar con el mal con o sin ustedes. Y son esos... Esos destellos o esos vestigios que decíamos de que... Pues, ¿cuál es la luz que se refleja? O sea, ¿cómo voy a saber de qué... Exactamente. De que qué luz seguir si nada más... Si no la distingo. Y pues sí, ahí se ve que no lo distingue. ¿Qué es? Sí, está cegada por la venganza básicamente, realmente más bien. No básicamente realmente. Sino realmente. Ajá. Algo donde no nos... Cristo bendito. No sé si mataron a alguien. O entre ellas solas. Sí. Pero no sé si se quitaron la vida. O sea... Digo, no se quitaron la vida. Menos mal. Menos mal. Este, ya nos están viendo por el video de que... Hay un programa ahí. Hay autógrafos. Pero ahorita. Tranquilos. Este... Ah, el... Que no te deje... Como son actores que no son conocidos. No te ha permitido mucho enganchar más que con Galadriel. Yo creo que es nuestro personaje principal. Eh... Porque estamos brincando. Como decías tú hace rato. No es como la escena de... Cuando estoy prendiendo las hogueras para llegar hasta... Eh... Rohan. Este... Sí, no. Son como que puntuales. Ajá. Este paso aquí. Sí, vamos a... Con estos personajes. Ajá. Corte. Y vamos a los otros personajes. Corte. Vamos a la otra historia. Corte. Vamos a la otra historia. Y pienso que hubiera estado chido que para ciertos personajes tuvieran actores un poco más reconocidos para poder enganchar mejor. Porque de esta otra manera, lo que a mí me está enganchando más no es la historia, sino lo técnico. Por ejemplo, cuando van a... Este... Este... Que le... Que le... Que le... Que le... Que le... Que le... Ese güey. Ese güey. Este... Y... Elrond. Ajá. Este... A... A Castle Doom. Ajá. Es como que... O sea, chido, pero... Sé... Sé que ese güey es Elrond. Por ejemplo. Pero... No... No es como que... Verga, güey. O sea, la travesía esa. O el camino. No te llama tanto, güey. Ya. O sea, por ejemplo, en las... En las películas de Peter Jackson, ¿qué hizo el vato? Traigo... Este... Actores poco conocidos. Jóvenes. Pero los arropo con ciertos personajes claves. Como Ian McKellen. Como... Este... Laya Wood. Este... Como... Pero Laya Wood. No, pero es que ellos eran... En ese tiempo eran poco conocidos, güey. Laya Wood más o menos. Laya Wood más o menos. Este... El Sam también un poco. Pero eran juveniles, güey. Sí. No eran consagrados para nada. No, 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 no. Pero tenías a Ian McKellen, a este... Al vato que hace discos de black metal, este... Saruman. Saruman. Sí. O sea, él, Saruman. Y al agente Smith. Ajá. De Matrix. Que es este... Hugo Wiggin. Ándale, sí. Hugo Wiggin. Y este... Galadriel. Ahí, o sea, Galadriel. Aquí como de grande es Kate Blanchett. Entonces, no salen mucho. Pero... O sea, salen menos, bueno, salvo... Este... Ian McKellen. Pero en ciertas partes puntuales... Ajá. Los muestras y le dan validez, güey, a los demás. Sí. Si me explico, es como que... Te corroboran de que... Ah, sí. Este güey es chingón. Entonces, aquí hay algo que me va a interesar. Aquí no hay eso, güey. Con el que nos estamos enganchando porque lo estamos viendo como personaje principal es Galadriel. Sí. Pero es más como que por la nostalgia. Porque es como que, ah, bueno, pues... Sí. Aquella Galadriel. Elrond podría ser, pero también escogieron un actor que... Yo siento como que a lo mejor le queda un poco grande, güey. El... Luego, ojalá y luego... Tal vez cambie como lo evolucionó en House of the Dragon el Hightower. Ajá. Tal vez luego se vaya adaptando más el personaje. Sí, ojalá. Digo, vamos, van dos capítulos. Sí. La neta es que yo a esta serie sí le voy a dar la oportunidad. Igual que House of the Dragon. Porque son grandes producciones. Mega producciones. En esta ocasión con los niños de poder. Están apostando por gente joven cuando pudieron haberse... Traían el presupuesto para traerse personajes, actores de más renombre, güey. Sí, sí, definitivamente. Entonces, pues hay que darles el beneficio de la duda a estos actores nuevos que no creo que sea nada fácil estar en megaproducciones siendo tan novatos, entre comillas, novatos. Y sabiendo el fandom para el que están actuando. Sí, sí, que te pueden destrozar horrible. Ajá. De que la cagas en ese personaje y jamás vuelves a actuar. Exacto. De algo fantástico. Ya te vas a dedicar a puras películas de abogados o algo así, no sé. No, güey. A series B. Películas B. Ponerla vulcanizadora. Sí, pero so far no me ha parecido mal. O sea, igual no es nada como que ultra guau, nada que tú digas de que, ah, no mames, qué épico. Pero tampoco siento que hayan quedado mal. No, o sea, está cumpliendo. Está cumpliendo, sí. Hay unos que sí destacan más. La actuación de Galadriel me gustó muchísimo. Ajá. Este güey, Durin. Durin, sí. También me gustó mucho. Creo que es Durin primero, ¿no? Durin. No. O sea, sale el Durin primero. Ajá. Pero con el que es amigo de Elrond es el segundo, creo. Ajá. Pero me gustó mucho cómo actuó ese güey. O sea, cómo se enoja, cómo se ponen los pinches moños, cómo se ofende con su mejor amigo. Me gustó mucho cómo dice su actuación, cómo se ofende. O sea, cómo notas que sí dices de que, ah, güey, sí se ofendió y sí está de que, giño. De hecho, ahí, fíjate, está chido. A mí me gustó también la relación que tienen ellos dos. Sin embargo, los que son amigos o el que, o sea, esa amistad no está en los libros. La amistad que está es la de Celebrimbor, o como se pronuncia, nunca me ha salido. Con, hace me fue el nombre, por eso otro enano. Entonces, pues la raza se puede pensar de que estuvo desperdiciado. Si ya iba también Celebrimbor, pues él pudo haber hecho lo de la competencia de resistencia con el hacha. Y que se hubiera enojado. Porque amistades entre elfos y orcos. Ah, orcos. No, está cabrón. Enanos. Han sido dos, la de Celebrimbor. Con, o como se pronuncia. Este, con este otro enano. Y legolas y gambling. Gimlin. Gimlin. ¿Nada más ellos? Creo que sí. Qué loco. Y de humanos con elfos que hayan... Tijereteado. Elfitos. Ah, no. No se puede tijeretear. No sé cómo hacerle que no sea tijereteado. Este... Que hayan sido amigables. Amigables. Este... Sí, parejas y así. Son dos también. Creo. Una es la que ya conocemos de... De... Digo, Mortens. De Aragón. De Aragón y... Pero bueno, Aragón no era tan humano. O sea, técnicamente sí, pero no tanto. No, sí era humano. Un humano que vivía mucho más que los humanos. Entonces, es que era descendiente de los... Este, Númenorianos. Ajá. Por eso te iba a decir que no era tan... Pero ya era de que los remilgos, o sea... Pero ahora no se siguen siendo humanos. Pues sí. Entonces, era él con Liv Taylor. Ajá. No me acuerdo cómo se llama ese personaje. Es esta... Ay, güey, se me fue también. Eowyn. No, Eowyn es... Es la otra humana güera. Ah, sí, es cierto. La que le echaba a los perros. Ajá. Este... Bueno, no sé. Arwen. Arwen, sí. Y el otro es... No me acuerdo. Otra pareja que también fue... Pero ellos sí se fueron a Valinor. La humana era... Tío, obviamente humana. No sé, Sherlock. O sea, la humana no era ni Númenoriana ni nada. O sea, era una humana normal. Y se fueron para allá. Porque aquí quieren hacer una referencia con el... Con el Priatura. Con la Priatura. Este... Pero ya nos estamos saltando muy... No, pues sí, estamos brincando. Pero prácticamente íbamos para allá porque... Justo después de los chingazos estos de la montaña. Es cuando... Pues ya regresa... Galadriel con... Menos de la mitad de su compañía. Y es cuando nos presentan a Elrond. De que, oye, güey, ya volvió tu amiguita. Ajá. Y el vato de que, ah, sí, a huevo. Y pues ahí medio la pedorrean. Y le dicen de que, güey, pues sí te pasaste de lanza porque fuiste más allá de tus órdenes reales. De lo que te dijo el rey. De que hasta ahí puedes ir y tú... Te vale madre y como quiera le seguiste. Y le dicen de que te van a jubilar. Que de hecho, conociendo un poco a Elrond, por lo menos también como el carácter que tienen las películas. Aunque aquí es un Elrond increíblemente joven. Pues... Este... No va tanto con su personalidad. Además, Galadriel ya era Galadriel en ese tiempo. O sea, ahí no tenía... No debería tratarla más bien como su igual. Su igual, de hecho, era Gil-galar. El rey. El rey. Porque ella es, creo que su... Tía abuela, güey. Tecnicismos. Entonces, es como que... ¿Cómo que me vas a jubilar todo mi sobrino? ¿Qué pedo, güey? Pues sí. Nuevamente, moviéndonos un poco, dejando un poco el lado de si es o si no es. En cuanto a la producción, me pareció ahí muy, 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 muy chingona cuando la jubilan. Este... Que está de que su... Su troca. La formación. Son las armaduras, a pesar de que eran muy simples, porque eran nada más como que hierro o whatever, el fierro que hayan usado. Y es plano, no trae como que muchos adornos ni nada. Pero me pareció muy bien hecha, de que es súper ajustada a cada uno de los actores. Ahí él como que destaca menos, por lo simple, es este... El rey Gal... Gal... Gil-galar. Gil-galar. Este... Que es una... Como que túnica dorada y medio simple, medio plana. Galar, pero en cuanto a producción, dónde se desarrolla el set que armaron para que se viera como que es así, al filo de la montaña, en un acantilado. Me pareció... Esa parte, esa escena me gustó mucho, mucho, en cuanto a producción. Again, si ya varía un poco de la historia de los libros, bueno, pues es otro rollo. Si es otro rollo, este... Fíjate que, no sé si te fijaste, creo que no hay diálogos largos. No. No, son diálogos muy cortos. Ajá, palabras simples, puntuales. Entonces, no te deja apreciar tanto si un actor realmente está dando la talla o... Ajá, pues sí. Y volvemos con Galadriel, que es la que más participación tiene. Sí. En estos dos episodios. Ajá, hasta ahorita. Y la otra es, este... ¿Cómo se llaman los pre-hobbits? Los pelosos. Los pelosos. No me acuerdo cómo se llaman en inglés. Los pelosos. Los pelosos. La chavita que no recuerdo el nombre. Nari. Nari. Este se parece al perro del predator. Del predator, sí. Es... Es... Nari o Nori, no me acuerdo, pero es una... Nari, Nari, Nari. Nari o Nori. Nari, 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 Nari. 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 Como en la sopa. Pues no que no la hayas visto, comadre. No, está producción en chinga. Está producción, güey. El dato, el dato de producción, güey. Sí, Nari. Nari. Nari, 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 Nari. Eh... Me pareció simpático el personaje, pero creo que después de más de dos episodios, creo que se puede volver un poco irritante. Repetitivo, irritante. Es como la... La pequeña Lea. No tan mal, pero sí. Bueno, solo el tiempo lo dirá. Este... Sí, es un personaje, pues, un poco más chillón, más alegre, mucha más energía. Tal vez uno que ya está rojo, como que... No, es que quieren hacer como un poquito la referencia a Bilbo, que es el de los hobbits o primeros hobbits que... Problemático. No problemático, sino que le gustaría y fue... Y encontró una aventura. Sí, o sea, que está... Bueno, muchas aventuras. Que está como que buscando en todos lados y crea una aventura a base de problemas. Porque aquí, cuando van pasando los cazadores cerca, ya ves que estos se esconden. Sí. Y... Y ya pasan y ya sacan otra vez. Sale toda la... Todas las hobbits. Toda la... Luego en la aldea. La aldea. La aldea. Y yo creo que todo eso viene, o lo quieren hacer como referencia a lo que van a hacer los hobbits, que de ahí vienen sus costumbres y por eso... Sí, porque hasta te ponen de que la pata en primera toma. En... En... Pero en... Ya en las películas, por ejemplo, te dicen de que no casi nadie conoce a los hobbits. Entonces como que las costumbres y todo eso te las quería poner aquí de... Que se ocultaban, se escondían. Por eso es que nadie conocía mucho a los hobbits, porque ellos no querían involucrarse con las demás razas o especies de la Tierra Media. Sí, que hasta te lo dicen de que todos los demás de que tienen como que ese rol y nosotros no... Nosotros somos libres y así vamos a seguir. Hasta... Te lo ponen ahí. Que nuevamente pasándonos... Pasándonos al lado azul, al lado bueno de que al lado de la producción, nuevamente me pareció muy bien hecho, muy bien elaborado cómo se esconde toda la aldea. Ah, y ya nada más pasan los cazadores y cómo renace la aldea me pareció muy, muy, muy cool. Incluso yo pensaba que eran todavía más pequeños, güey. Porque me daba la impresión de que pasaban los cazadores y estos estaban como que a la altura de los pies o así, o sea, chiquitos, güey. Como si fueran nomitos, güey. Los pitufos y los chingados. Exacto. Pero ya después lo pones en perspectiva cuando cae este personaje desconocido que vemos después que cae Don Meteorito. Este... Ya lo ves en perspectiva. Ah, sí, sí, es del tamaño de un hobbit. Ajá, hobbitses. Un pre-hobbit. Ah, sí. Proto-hobbit. Pues sí. Este, sí, es como un, sí, un halfling. Es como que la mitad de una persona normal. Porque yo no, yo sí estoy medio hobbit también. Pero... Yo también, pues estamos como del vuelo. Este, pero sí. Es que yo estoy gordito. Ajá, dos hobbitses. Sí, sí, hobbit, hobbit. Eh, pero, tipo, en cuanto a producción, me pareció, aparte de divertido, muy bien hecho como, como se esconde la aldea. Las secuencias. Ajá. Y como, como renace la aldea, como sale la aldea. Muy, muy, muy divertido. Y, pues sí, ahí nos presentan a los pelosos que no tengo idea qué van a hacer aquí. Mira, es que ese es el problema que yo te decía con estar brincando de lugar a lugar. Y yo sé que en algún momento se van a juntar. El problema es que aquí son ocho episodios y ahí vamos dos. ¿Cuándo va a pasar todo eso? Entonces, pues tienes seis episodios. Y si estás tan fragmentado, ¿cómo lo vas a hacer tan de golpe en algún momento? O algo como en Stranger Things, por ejemplo. Ajá. En la última temporada que de repente, pum, ya están todos ahí. Mágicamente ya atravesaron los otros. Otro tecero lo hizo. Sí. Está canijo, güey. Pues mira, falta ver si, si nos cumplen con todo eso en la primera temporada. Nuevamente. Aquí ya están varias temporadas. Entonces, tal vez nos dejen en un cliffhanger de, ah, mira, ya salió Sauron de que sí está ahí el güey y para allá vamos. Entonces, nuevamente es el beneficio de la duda porque es una producción, una mega producción y con ya varias temporadas confirmadas. Entonces, no sé, a mí ahorita todavía no me interesa mucho porque es como que, ah, güey, va a pasar en algún momento. Entonces, como que nuevamente le doy el beneficio de la duda. Igual nos pasó con Lord of the Rings que ya sabíamos todos de que, ah, pues va a fundir el anillo. Ah, caray. Y de que en qué momento lo va a hacer. Y la última película duró tres horas. Entonces, es como que, güey, pues tiempo va a haber. Mira, a mí me hubiera gustado más ver el ángulo de Galadriel. No por, ni porque es güerita, ni que esté chulo, ni nada. Sino el ángulo de ella desde, porque lo vemos desde Valinor. Ajá. Este, y toda la travesía y todo. Porque hay personajes que, como los melosos. Los melosos, los pelosos, güey. Ha chido tu coto, güey. Pero no me interesa, güey. Pues nada más por el ente que cae ahí. Pues, sí. Fuera de eso, me vale. Este, el otro de la preaturita. La preatura. La preatura. O sea, el elfo de color... Preatura. Preatura. Con la humana esta y todo ese rollo. Y Arondir. Y Bronwyn. Ellos, el Brownie y el... Y la Bronwyn. Y la Bronwyn. No me interesa mucho. El tío puede ser que sí. Aunque tampoco me interesa mucho. Él podría en algún futuro ser uno de los Nazgul. Porque él encuentra la espada. Ajá, la espada. Con la sangre. Él se va como que... O sea, entonces él podría ser uno de los Nazgul. Bueno, en el futuro. Y, ok, está chido esa historia, pero me lo puedes... Pero... ¿Es forzado? No es forzado. Me hubiera gustado ver otra historia aparte. Como un spin-off de un Nazgul. Si estuviera estado chido los Nazgul. Pudiera haber estado chido. Aquí no. Entiendo. Tiene que ver con Sauron. Los Nazgul son los... Los... Manos derechas, güey. Ajá, sí. La tropa de élite. La tropa de élite. Este... De... De Sauron. Lo entiendo. Pero en este momento siento que no me aporta y no... No me importa más bien lo que les esté pasando. Pues nada más por la presentación de los orcos. ¿Qué te parecían los orcos? Porque es difícil superar los de... De Peter Jackson. Bien cabrón, bien cabrón. Me parecieron diferentes, pero me pareció a Doc también nuevamente porque... Más salvajes, ¿no? Ajá, más salvajes, más... Más verdes. O sea, lo que pudimos ver en una... En una escena oscura. Más verdes, más salvajes. Pero me parecieron bien porque... Nuevamente, esto es... Estamos hablando tres mil... Tres mil, cuatro mil años antes. No me acuerdo cuánto... Cuánto es al... Muchísimo, porque es la segunda edad. Ajá. Entonces es un putazo antes. Entonces son como que los inicios. O ponle tú que las... Todavía no existía Gandalf. La segunda parte de... La segunda tanda de orcos que salieron. Entonces me parecieron diferentes y me parecieron bien hechos. El orco que nos pusieron ahí me pareció bien. O sea... Sí me pareció que está bien ejecutado el orco. Sí, me pareció bien. Sí, es el... A mí me gustó. Diferente y chido. Es que es un orco que recibía heridas y seguía atacando, güey. Sí, que le valía nada. Ajá. O sea, reflejando su... Su... Tres mil, ¿verdad? Tres mil. ¿Y yo qué dije? Un chingazo. Es lo mismo. Estaba cerca, ¿no? Sí, un putecillo antes, un putecillo menos. Este... Mil más, mil menos. Entonces sí, me pareció chido. Me pareció diferente, distinto. Y la naturaleza de un orco que es como que... Sí, sí, sí. Como lo hemos visto con otros orcos que les mochan un brazo y los vatos siguen peleando porque, pues, sí. No siento, me vale madre. Sí, sienten, pero son muy salvajes, güey. Entonces es como que... Sí, es como que ya me clavaste... Sí, más... Ah, caray. Ya me clavaste dos puñales por la espalda. Por la espalda abajo. Ya me clavaron dos puñales por la espalda. Este... Y el vato sigue echando chingazos. Me pareció bastante bien. Sí, me parece que los orcos están correctos, están tan bien, está chido. Ajá, sí, sí, sí. Me pareció bien, actually. Regresando a la otra historia. La de... Este... Los enanos. La otra partecita de la historia. Ah, pues sí, prácticamente va para allá porque... Luego ya... Ya después de que jubilan a Galadriel y la mandan en el barquito, se queda el ron de que, bueno, yo era yo que chingados hago. Y el rey le dice que, no, mira, pues tú vas a ir con Kelimbrom. Kelibbrom. 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 Kelibbrom más. Que le quiere bimbo. El quiere bimbo. El Kelibbrom. Y le dice que, no, pues tú le vas a ayudar. Y estamos hablando que Kelibbrom es el hijo del que hace la Silmaril. Bueno, no sé si es el hijo, pero es descendiente de Feanor. Descendiente de Feanor. Del Feo. Del Feanor, que hace la Silmaril. Y el vato dice, güey, pues es que yo traigo la sombra de este güey y quiero hacer algo muy chingón, pero mío. Y nuevamente en la producción nos muestran el martillo de Feanor y la atención a los detalles que tenía ese martillo. Ese martillo está muy pesado. Pasa y es muy real. Es precioso. Los adornos. Es impresionante. Nada que ver con el Mionger, güey. No, 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 no. No, 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 no. O sea, aunque no tenga poderes. No, 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 es hermoso ese pinche martillo. Ese martillo yo me hago pinche carpintero, güey. O sea, más por traerlo. No, más por tenerlo, sí, güey. Y estás hablando que te lo ponen, ¿qué? ¿Cinco segundos? ¿Diez segundos? Güey, el Ron no se atreve a tocarlo, güey. Ah, sí, se queda así. Sí, no, es este pedo. Es mítico, legendario. Ah, y el otro güey. ¿De qué así? ¿El quiere bimbo? Sí. ¿O qué? De que, ah, pues sí, güey, pues es que ya está el Feanor, pero pues yo quiero lo mío, güey. Ajá, este, y sí, esos son segundos, pero te dices de que no mames, la atención a ti te dice, es impresionante. Y justamente, pues ya le dices, no, pues mira, yo quiero hacerte que mi forja en una torre que sea como, que toque el cielo y desciendan los dioses y nos confundan nuestras lenguas. Pero el rey no me va a dar mi fuerza laboral. Ajá. Y por eso estás aquí. Sí. ¿Qué me sugieres? Eh, pues has pensado en esclavos. Digo, eh. Más o menos. ¿Qué has pensado en outsourcing? En los cerques de los enanos. Ajá. Ahí es cuando ya llega el momento este que decimos que van, este. Mágica que un hechicero los, los transporta, güey. Que de hecho esa puerta, volvemos a lo mismo, esa puerta es la que vemos en El Señor de los Anillos. Ajá. Que es por donde entran a Moria. A Moria, sí, que es donde está el laguito. Ajá. Pero en esa época no existía esa puerta. Nada más había una puerta que era del otro lado. Esa puerta la crearon cuando la ciudad que está al lado, este, de los elfos, este, llegan porque ya hay mithril y ellos quieren mithril. Y aquí en la película, en la serie vemos que apenas están descubriendo el mithril, entonces. Sí, que abren un cofrecito y dice nada más brilla azul, pero no muestra nada. Ajá, entonces, dentro del canon es como que los tiempos de entre el queso del mithril, la ciudad y esa puerta, no checa. Pero, pero. Potero, potero. Tomero, tomaro. Amazon Prime siendo Amazon Prime. Ajá. Sí, para que avance su trama. Aún así, volvemos a lo mismo. Ya lo dijimos ahorita. Qué chingón está Casa del Doom. Casa del Doom es, es, es impresionante. Todo ese, ese plano, ese plano secuencial donde nos muestran cómo funciona Casa del Doom, porque no te lo narran, no te lo describen. No, es como, te lo estoy presentando, güey. Con buena música. Ajá, la ambientación y, tío, no te lo narran de que, ah, no, pues mira, los inanos vivían en esta, en esta mina y bajaba el sol rebotando en, no sé, en espejos creados de algún material. No, 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 no te lo están narrando, güey. Te lo están mostrando y la manera que te lo muestran, la epicidad, lo épico que te lo ponen, es brutal. Es impresionante, es nuevamente de las partes que se llevan el episodio. Sí, a mí me gustó mucho. Eso es en el segundo episodio. Sí, sí, este ya es en el segundo episodio. Ajá, y pues viene este pequeño arco, que sí, ahí sí es importante, porque, acuérdate que los enanos son parte importante en la creación de los anillos de poder. Sí. Entonces, llega el Quiere Bimbo. El Quiere Bimbo. El Quiere Bimbo. Quiere Bimbo. Este, y pues no entra porque este... El Ron. El Ron. Dice que es compi de Durin. Sí, es compi, pero no contaba con que... Con que el otro güey estuviera resentido. Sí, porque no lo había visto en 20 años, pero para un elfo es como... Y él es donde que, ¿apenas? ¿Nada más 20 años? Nada más 20 años, sí, porque... Sí, porque pues estos güeyes son semi-mortales. Viven miles de años, entonces, como que... Él pensó que no había... Él no sentía que había pasado tanto. Ajá, que fuera importante. Porque no, así es mi compi, mi carnal, o sea, es casi mi hermano. De que lo vi apenas hace 20 años, güey. Ajá, exacto, güey. O sea, es como, what the fuck, güey. O sea, en 20 años es como que... Nuestros sobrinos, güey. O sea, ni siquiera tienen 20, y ahorita, por ejemplo, uno de mis sobrinos que ya está en la prepa, es como que... Fíjate que no lo vi, y dices, güey, estás en la prepa, cabrón, o sea, no, no, ni eso, o sea. Sí, 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 sí. Sí, es un chingo de tiempo. Ajá, y... Años mortales. Años mortales, sí, años no élficos. Ajá. Es un chingo de tiempo. Y el vato, pues sí, lo recibe de manera hostil, de que no, no. Y Elrón tiene que... Que... Acudir o... A un reto. A un rito, no me acuerdo cómo se llama. Tak, tak, no sé qué. Takobel. Tak, tak, majal. No, eh. Pero sí, dice que, bueno, pues si no me vas a recibir, pues invoco el rito de fletarnos a chingazos a las piedras. Chingarnos las piedras. Chingarnos las piedras. ¿Y las culpas tienen, güey? Pues es que rodando se encuentran y estos güeyes se querían encontrar, güey. Y dicen que yo soy el que cuenta chistes. Este... Y pues sí, no, a fin de cuentas, pues pierde porque pues es un elfo y los otros güeyes de eso viven. Su pan de cada día. Ajá. Este... Y ya le dice el bata de que, bueno, pues... Ah, pues sí, ya me voy, güey. De que, pues sí. Entonces, sí me voy. Fue lo que acordamos. Nada más, pues, acompáñame tú. Tú acompáñame a la puerta. Y el bata ya va. Y de que, ándale, güey, no... Tío, es que esa actuación del... Pizquitas del Elrond, que después vemos que es un maestro diplomático. Sí, prácticamente. Este... Tío, pero la actuación de Durin, güey, del personaje de Durin ahí, tío... Sí. ¿Cómo actúa de ofendido? Güey, es una... Es una joya, güey. Es de las mejores actuaciones de lo que va ahorita so far en estos dos episodios. Porque no tenemos tanto desfogue de humor. Ajá, no. Es como que el cómic... Más que los enanos... No es tan necesario. Y los melosos, los pelosos. Ajá. Pero los pelosos tienen un humor mucho más infantil que pueden no darle mucha gracia en general a la gente. Que no te pareció tan gracioso. Ajá, a todos, güey. Ajá. Este es mucho más infantil. Y más pendejo. Pero el humor... Ajá. Más puñates, ¿ve? Sí, sí, sí. Pero el de Durin, sí es... No es que sea un humor adulto ni nada, güey. Ni sofisticado ni nada, güey. Pero es más gracioso. Es que sus... Los ademanes, los gestos. Ajá, su proyección. Ajá. Sí, no, es una joya. Esa actuación para mí es como de las más... Sí, es un gran personaje hasta ahorita. Y bueno, pues luego ya se meten como que más a la historia. ¿Qué fue lo que pasó? Oye, la chingada. Nos presentan a la esposa, que es una esposa... Ya los dos hijos. Una priaturita también. Una priaturita. Ya no sé si es priaturita. Ajá, no me interesa. Es una priatura. Eso no es una priatura, es una priaturita. Priaturita. Ajá. Que decías que no te disgustó, güey. No, fíjate que a mí me valió... Nuevamente, yo no he leído nada de los libros. No sé nada de la historia. Pero no me pareció tan forzada como la priatura élfica, este, Arondir. Arondir sí me pasó como que... Ah, es que pues los elfos no necesariamente tienen que ser... Cállate el hocico, güey. Está en los pinches libros. Güey, pero es el único... El único priaturito. Ajá, casualmente. Ahí, güey. Y todos los demás, güey. Casualmente. Blancuritos. Ajá. Casualmente. Y de ojos verdes. Ajá. Casualmente. Entonces, Arondir sí me pareció un poco más forzado, más... Más de agenda. Más de agenda. Pero marcada. Así como que... Ah, pues es un elfos, pero no tiene que ser así. Son otros tiempos. Mira. We agree to disagree. Estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Exacto. Pero la esposa de Durin... O sea, no sé, como que no le mostré tanta importancia. O sea, fue como que, ah, güey, pues es la esposa, güey. Sí se ve jocosona también, así como el Durin. Pero... Sí. Medio... Es que originalmente... El mismo Gimlin... Este... Cuando está... Ewin, de hecho, le pregunta... Como son las mujeres. Ah, es cierto, es cierto. Dice... Muchos piensan que no... Las mujeres no existen. Porque son muy parejas de los hombres. Son igual de barbonas y todo el pedo. Entonces, es donde... Eh... Pues mucha raza... De hecho, desde los trailers... Ya dan tirando Haydek. A ver, para empezar... Es criatura. Eh... Segundo lugar, no tiene barba. O sea, se ve... Que es mujer, güey. Ajá. O sea, femenina. Bueno, más o menos. Pero... Bueno, sí. Pero... Es criatura y no habíamos visto... Nada así en los enanos. En los enanos. A menos... Pero yo nunca los he visto. Los enanos estos... A los otros enanos... Eh... ¿Cómo se llaman? Yo no sé. De hierro, no sé. Sí. O sea, igual que un guau, pero... Ajá. O sea, no hierro negro de guau, sino... Pero los otros enanos. Los otros enanos de acá de las montañas, no sé qué. Pero fíjate, o sea... No me... No me... No siento yo de que... Ah, es que no tiene barba. Es que se ve femenina. Hasta cierto punto. No... No noto yo que sea relevante. Porque estás hablando que es la esposa de un príncipe. Entonces... Pues... Yo digo... Pues, güey, pues eres de la realeza, güey. Ya no estás como que... Ahí en las pinches minas. Que de hecho, si nos cuentan que va a las minas y les canta a las piedras. Que de hecho, ahí se conocieron. Ajá. Sí, o sea, nos cuentan la historia que sí estaba como que ahí en las minas. Ahorita como que ya no... Puede que sí. Sí, creo que en el tráiler nos adelantan que vuelve ahí a cantarle las piedras. Pero aquí... A lo que voy es como que... Eres la esposa de un príncipe, güey. Puedes o debes... Pues verte bien. Ver... Que se vea la diferencia. A pesar de que Duri no lo hace así. Pero estás hablando que pues es un vato. Es un... Un vato que está metido ahí y siempre va a ser como que un enano en su interior. Que no va a crecer. Ajá. Aparte. Pero si te fijaste, güey. Cuando invocan el rito este, güey. Y están apenas entrando a la sala donde van a romper las piedras. Ahí sí hay enanas. Y sí se ven desaliñadas. Y sí se ven un poco más como las describe Gimli. La verdad es que no le puse atención si estaban barbonas o no. Pero sí se ve la diferencia de que... Ah, pues están los enanos borrachos. Y que nada más van a picar piedra. Y digo, no me molestó la esposa. No me acuerdo cómo se llama el personaje. Pero no me molestó porque es como que... Ok, pues... Ni siquiera es personaje principal, quiero pensar. Que estoy seguro que le van a dar algún protagonismo por agenda. Pero no eres un personaje principal. Está bien que no seas como que... Lo que estamos acostumbrados. O lo que nos narraron. Lo que nos dijeron. Porque eres... O sea, lo puedo justificar. En mi mente yo lo puedo justificar. Es como que... Ok. Eres una prioturita diferente a como eres. Otras prioturitas. A otras enanitos. Pero te lo puedo justificar. O sea, tengo yo mis motivos, mis razones. Nuevamente, yo no leí nada de los libros. Entonces, no me disgustó. Me pareció como que X. Es irrelevante. Sí, yo... A mí... Neta, no me disgustó. De hecho... Eh... Mira, quisiera tirarle más hate. Ajá. Y quisiera tener bases para... Para hitearla. Pero... O sea... O sea... Donde sí puedo... Entre... Más o menos tirar... Es... Las actuaciones... Las actuaciones todavía no han sido destacadas. Para mi gusto. Fuera de Durin, no. El cast... No se me hace todavía un cast... Memorable. O sea, que lo puedas recordar... Y que digas... Wow, es que este... Todavía no. Todavía no. Volvemos a lo mismo. La cuestión técnica... Es lo que ha estado mamalón. Pero ya lo hemos dicho mucho. Sí, güey. Sí, güey. Yo le voy a dar la oportunidad... Porque creo que sí se lo merece. A pesar de que... Se estaba tirando mucho hate... Que ya decían de que... Lord of Progress... Sí. Y que no sé qué. Fíjense que... Sí... Tiene... Ya lo dijimos... Con las criaturitas... Pero... No es... No lo siento tan forzado. O sea, fuera de Arondir. Ajá. O lo que platicamos la vez pasada... De la normalización de... De las cosas. Cuando haces... Están haciendo bien algo... Lo justificas con que... Sí está... Progre el pedo... Pero está bien hecho. Ajá. Aquí al poner a Galadriel, güey... De protagonista... Pudiera ser así... Más no lo siento tan así... Porque si... Conoces... Aunque sea un poco... Si por lo menos viste las películas de Peter Jackson... Como yo... Y... Las seis películas... O sea, El Hobbit... Y Señor de los Anillos... Ah, sí. Cierto. Sabes que Galadriel es un personaje poderoso... De entrada, güey... Ajá. De los más poderosos de la Tierra Media, güey... Sí, sí, sí. Entonces que te lo pongan como un personaje poderoso... Aquí desde un inicio... Me parece válido. Sí, sí. O sea... Porque estamos hablando que es como que el inicio de la edad, güey... Apenas se va a desarrollar su leyenda. El Ron sí es mucho más joven... Y sí se ve más verde. O sea, ya después, en la Tercera Edad... Ya va a ser un... Ah, este es Don El Ron, güey. Sí, sí, sí. Sí. O sea, el vato que fue y luchó en la Última Alianza... Y todo el pedo... O sea... Ya, ya... Pero después, güey... Ahorita, güey, es un El Ron joven, güey. Sí, es como que apenas se va a desarrollar su leyenda. Apenas están empezando a hacer su historia. Exacto. Entonces, es como que está bien. No... O sea, no tenemos... Y fíjense en qué podcast están. Exacto. Mi clan revienta. Ajá. Sí, fíjense en qué podcast están. Y no... No tenemos tantas armas como que para reventar. Al contrario. O sea, nos quedamos con... Sí, o sea... Un buen sabor de boca. Porque... Claro que tiene sus tintes progre. Claro que los tiene. Sin embargo... El que tenga tan buena cuestión técnica Y que los diálogos no sean tan largos Por lo menos hasta ahorita Que sean cortos No te permite decir Este actor es mal actor, güey. Ajá. Sino... Que es bastante neutral Es como que... Está bien, güey. Por ejemplo, El Ron No es un... Su actuación Es un... Una actuación X X X Lo ves Y lo reconoces Porque conoces el personaje de El Ron Por lo menos de las películas de Peter Jackson Entonces Dices Ah, ok Entonces Creo que ahí acertaron En no darles diálogos tan grandes Los diálogos más grandes Los ha tenido Galadriel En sus narraciones En sus voz en off Y son los más largos, güey Entonces Tío No te da esa chance De decir Ah, mira Qué buen actorazo, güey Ah, se la mamó Te da la chance De... No tener que criticar Las actuaciones Ni el guión hasta ahorita Porque Fíjate Está bien curioso Y lo platicamos hace rato Me dijiste Cuando te decía Es que No sabemos todavía De qué va la serie Ahí Mostraron muchas cosas Pero no sabemos De qué trata la serie Digo Los que son fans O conocemos un poco Sabemos para dónde va Pero un Pero yo Alguien nuevo Que está viendo la serie La puede ver como cualquier otra serie de fantasía Y no sabe de qué trata todavía Sí, yo todavía no tengo idea Pero me ha parecido divertida Que era lo que yo te decía Claro El título te lo dice un poco Los anillos de poder Pero no sabes Qué significa, güey Los que Sí conocemos un poquito Un poquito más Sabemos qué son los anillos de poder Y para dónde va, güey Pero alguien nuevo no Entonces No te ha dado chance De que con las actuaciones Digas Ah, este personaje No Este sí Es como que Bueno Me mantengo un poco neutral Y Por la cuestión técnica Y todo eso Que te deja enganchado Dices Ok, lo sigo viendo Porque se ve chido, güey O sea No que se vea nada más chida La pantalla Sino Se ve chido Que van a hacer algo chido Aquí en este Te pedo, güey De la serie De serie Pero Todavía no lo has dicho a la gente En el segundo episodio No sabes Para dónde va la serie De qué va a tratar la serie En House of the Dragon Desde el primer capítulo Sabes para dónde va, güey Sí, sí, sí Sabes de qué va a tratar la serie, güey Aquí no sabes De qué va a tratar la serie todavía, güey No te lo han explicado Esperamos que para el próximo episodio Desarrollen un poco más Pero sí, es lo que yo te decía O sea, nuevamente Yo que no conozco nada Te decía de que, güey Es que me gustó mucho Los dos episodios Y estoy seguro que no la entendí Ni la mitad Porque Así que muchas cosas De que Ah, no, pues es que Estas batallas Y que no cruzaban por aquí Que Los tecnicismos De los libros De que, ah, güey Pues sí Y estoy seguro que hay muchos Otros detalles así de que Ah, mira, es que Así como lo que decías De las puertas Y del Del mitril Que el mitril Te muestra nada más El brillo El brillo Y, o sea Sí lo reconocí Pero no es como que Pues como que Eso no es Para mí Eso no es Es que Sí quedó un poco en vivo Porque Puede ser el mitril O puede ser Pero después en unos trailers Creo que salen como Que unas Joyitas Joyitas Ajá Te digo, entonces Puede ser Puede ser la gema Esta del rey De Debajo de la montaña Ajá Entonces te digo Y estoy seguro que me ha pasado Con muchas otras cosas O información O así Símbolos Que Bah, güey Pues nuevamente Me gustaron muchísimo Los capítulos Y probablemente No lo entendí Y cualquier otra persona Así como yo Que no está en el mundillo Ni siquiera en el mundillo Así como tú Que Ah, pues que conoces Ciertas cosas Porque sabes cosas A pesar de que no hayas Leído los libros Bebo Y sé cosas Ajá Pero sabes cosas Yo no tengo idea de nada O sea Yo nada más He visto las películas Y se chingó Y me ha gustado mucho Y estoy seguro que no le entendía Ni la mitad O no No atrapé todas esas cosas Para alguien que sí conozco Sí Este Antes de 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 terminar Porque yo creo que abarcamos Bastantito para estos dos episodios Pues ya Ya nada más queda Cuando se da Galadriel en el barquito Ajá Y el personaje este Y el personaje con el que está Los melosos Los pelosos Ah, bueno, pues sí Que es el personaje este Que cae en el meteorito Como meteorito más bien Como meteorito, sí Que está bastante sospechoso Que veníamos especulando Ahorita nosotros Veníamos especulando Igual que mucha otra gente Está la duda entre Si es un Gandalf Que no podría ser No debería ser Gandalf No debería ser Gandalf Porque Gandalf todavía No aparece en esta época Y a pesar de que es un mago Son muchos años Incluso para un mago Bueno, es que No sé si sabías Pero los magos Eran unos Se me fue el nombre Pero eran Como ángeles Que el Dios Que tampoco me acuerdo Cómo se llama De ese mundo Los mandó a la Tierra Media Para ayudar a la gente O sea, a la Tierra Media Este Entonces Los magos Son Los dos magos azules Radagast Saruman Y Gandalf Sí Esos son Entonces De los magos azules No sabemos prácticamente nada Nadie sabe prácticamente nada Y los que ya sabemos Son de Saruman Y Radagast Y de Gandalf Entonces ¿Podría dar tintes? Ahora De que fuera Gandalf Radagast 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 Porque Y maneja las Las luciérnagas También También como le mueve El tapetillo Al papá de Pero Gandalf Hace con las luciérnagas Algo similar A lo que hacía Con los fuegos artificiales Después Para los hobbits Y que De aquí Sea donde Él agarró La maña No la maña Sino Que le caen chidos Los hobbits Que les parecen curiosones Y todo Y que los quiere mucho Ese rollo Pero no Queda en las En las épocas Entonces Pudiera ser Radagast O pudiera ser Sauron Pero Ahora si vamos A lo que decías De la balsa Que ahí está La otra teoría Está Galadriel Ya ves que Deciden no tirar No irse al Al Valhalla A Val A Valinor A Valiria Es que aparte Se parecen Unos pinches nombres Cruzando series Este Decide no No ir para allá Se tira Del barco Se va nadando Ella bien Bien chingona Ahí sí se vio bien Mary Sue Bien Pues no sé Ni Michael Phipps Cabrón Iba a decir Doña Doña Pilingas Doña Pilingas Pero Doña Pepa Pues sí Este Quién sabe si tengan Son el fútbol No sé No pues sí Cómo se reproduce No sé Pero bueno Y Pepa me refiero A la caricatura Del puerquito rosa No sean mal pensados Obvio Este Sí no Imagínate Pero sí Se avienta No sé Díaz Disculpándose En mi clan Revienta Ufa Este Se avienta Díaz O no sé Ajá Hasta que llega Una balsita También de otros Desamparados Que los otros náufragos Como que valen Un poquito Madre ahorita Ahorita también Ya para ir cerrando Un poco Con el que se queda De los otros náufragos Es un humano Trae ahí Un amuletito En el cuello Que Que no sabemos bien O al menos No explican bien Qué pedo Son dados De Doña Sandragons Ajá Pero Pues bueno Es Halbrand No sé si nos dicen El nombre en la serie Pero es Halbrand Bueno no Creo que no nos lo dicen Ay güey No me acuerdo Pero es que Él le pregunta A ella Cómo se llama Y ella le pregunta Y él se queda callado Sí Se hace güey Ajá Entonces Pues sí Los ataca ahí Una serpiente marina Algo así Una serpiente Y luego Les pega una tormenta Y Los dos güeyes Se quedan como que ya tirados Y bien chingón a ella Me voy a amar No no Amárrate a mí Así como que Ella de mástil El otro se le queda viendo Y se va A ahogarse Y el otro como que What the fuck No me vas a salvar Bueno Igual Ahí la salva Este Con la daga Del hermano Que ella lo tiene De recuerdo Y el rollo Y bueno Ya amanece Amanece Están los dos ahí Dormiditos En la balsa Y nada más se ve Una sombra Sí de un barco Que como que Se los encuentra Pero La teoría es de que El que llega en ese barco Es este Isildur Es Será Sí Y la otra teoría Que viene De la mano Con la del personaje Este desconocido Que llega como meteorito Es que Este Como van para Númenor O la teoría es de que Van a ir a Númenor Esta Galadriel Y el Y el Halbran Es que Él es Sauron Disfrazado Que Halbran sea Halbran sea Sauron Es una nueva narrativa Este Y Bueno pues ahí terminan Los dos episodios Muy Muy chidos La neta Me los aventé los dos Seguidos Seguidos Sin pedos Este Porque se me hicieron Muy inmersivos Ajá Muy entretenidos Muy inmersivos Sí En que los suyo Me puse a jugar Dije Que va Pues como todas La veo jugando Y si no fue como que No 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 Lo voy a ver Y si Sin agarrar el celular Ni nada O sea Veramente clavado Sí Este Yo creo que La producción Es Bastante buena Tan buena Que te permite Omitir cosas De la agenda Ajá Que las das Las pasas por alto Sí Sí Yo me quedé con ganas De verlo otra vez Como casi todos Los episodios Que Que reventamos Digo que revisamos Aquí Casi todos los veo Dos, tres veces Justamente por lo mismo Para Para reventar De que Ah es que Se ve muy CGI Ah es que Whatever Sí Sí los vi Creo que nada más El primero lo vi dos veces Y aún así Me perdí O sea Quería como que Nuevamente buscar ahí El algo Y me clavé tanto otra vez La segunda vez De que güey Está con madre Sí Pero por ahí tenemos Algunos conocidos Que son más expertos Que a lo mejor Traemos aquí a la mesa Para que Se sacudan Todas sus dudas Sí También para que Pues Nuevamente Como nosotros No leímos Los libros Y esto es Mi clan Reviente Y no estamos Reventando tanto Como quisiéramos Este pues Que venga alguien Que sí tenga De que Las bases ahí Que nos diga Que no güey Pues es que Si están Meando muy fuera Del hoy O si están pasando Un poco de real Con esto Lo que pasa es que En este caso Nosotros podemos dar Mucho nuestro punto De vista Técnico Más técnico Porque Nosotros nos dedicamos A hacer producción Ajá Y pues Guiones Pues ni tú ni yo Somos guionistas No Oye está Adrián Que si es guionista Pero Este De cómics No de películas No de películas Ni de Tolkien Entonces pues Y o sea ¿Eh? Sí Lo checamos Producción Lo checamos Sí Fíjate que Una pata de la mesa Está un poco suelta Y ocupa un par de libros Este Pero sí O sea Igual Y nos traemos Al menos en un episodio No sé Alguien que sí Traiga más bases Porque A pesar de que No somos fandom O yo creo que no somos Fandom de Del Señor de los Señores Porque ese fandom Sí está muy clavado Y sí tiene que Muchas armas Para Para debatir Nosotros no tanto Y yo creo que Al menos yo sí Sí fui más como Yo soy muy fan De las películas Sí La Yo lo he dicho Varias veces A la mayoría De la gente O de los chavos O lo que sea Los papás les regalan Comics Les regalan libros A mí mi papá Me regalaba películas Y me llevaba Al cine Y todo eso Entonces A mí siempre Me han gustado Más las películas Que los libros Y suelo ver Más las Las cosas audiovisuales O proyectos audiovisuales Que lo he escrito Entonces Yo tengo una perspectiva De las historias Pues un poco diferente Porque No sé Lees un libro Y tú te estás imaginando Muchas cosas Sí, claro Y yo Mi imaginación Es diferente O sea Yo veo algo Y yo me transporto A los lugares Por ejemplo Pero yo los estoy viendo Y estoy Viviendo el momento Diferente Que cuando Te estarías leyendo Sí he leído Muchas cosas He leído Pero lo mío es Lo audiovisual Es lo que a mí me impresiona Y en su momento Fue Star Wars O sea Cuando vi Star Wars Las naves Las Las sables láser O sea Fue otro pedo Star Trek también Entonces Nosotros Te digo En este caso Que nos dedicamos Más al audiovisual Nosotros podemos dar Un poco más De puntos de vista Técnicos Ajá Igual narrativos Y todo Pero al menos En este caso Hay otros que conocemos Un poco más A detalle Pero es que Esta serie Es muy particular Porque es No sé La historia Iba a decir Teología O no es una trilogía Pues no Bueno porque Es que es el Silmarino Silmarino Silmarillion Es El Hobbit Son los anillos Las historias De la tierra media Y bueno Es mucho material Pero El fandom El fandom es Igual o más O están a la par Star Wars Entonces Y Harry Potter O sea Son como que Esas tres Son de que Los grandes monstruos De las sagas Tanto literarias Como Audiovisuales O sea Películas Serias Lo que sea Entonces Es muy difícil Porque el fandom Es Hay para todo Aparte de que El fandom Es muy clavado Hay que ir siempre Viendo bien Donde pisas Porque Díjole Por ejemplo Yo con Star Wars Ya ves como me puse Con Novi One Porque yo soy fan De Star Wars Y conozco Mucho de Star Wars Digo No se lo sé todo Pero sé Creo que sé Bastantito Más que el promedio Por lo menos Entonces Sé lo especial Que un fandom Puede ser Entonces aquí Por eso Pues vamos un poquito Con Ajá Tratando de no pisar Tantos callos Por eso desde el inicio Dijimos A ver El perfil De esta serie Es así Y así Si estás dentro De este parámetro Te va a gustar La serie Como nos gustó A nosotros Así es O sea Que puedes Pasar por alto Que hayan Incluido unos personajes Quitó otros personajes Muy conocidos Incongruencias Agenda Y todo eso Que dices Ok dentro de este parámetro Pasa Me pasa Chido Pero ya pasas De cualquiera De esos dos Depende De que tan fan Extremo eres No la vas a destrozar Le vas a hacer cagada Sí Sí Nosotros no somos Parte de esos extremos Entonces Pues Estamos bien Eh ¿Qué puntuación Le pones A nuestros Primeros dos Episodios? Técnicamente Un Técnicamente Un nueve En historia Un seis A partir de que sea En general Así que le voy a poner Un Sí Un general Un overall Un 8.5 8.5 Yo sí le voy a dar Su nueve Overall ¿De alguien? Porque no sé ¿Te vas de la cafetería De ellos? Alguien Porque no sé La historia Lo técnico está Ridículamente Impresionante Eh Todo lo que es producción Es estúpidamente bueno Y la historia No me la sé Entonces me cautivó Bastante Todo lo que es Las acciones Los putazos Es que Las escenas de acción Mira Yo lo doy al 8.5 Me quedé muy satisfecho Bien sólido Y Para Apoyar un poco Lo que dices Con lo de los parámetros Si tú no te sabes La historia Más que Las de las películas De Peter Jackson Eh Lo vas a disfrutar Porque lo vas a disfrutar Como cualquier otra Película O serie De fantasía Puedes Puedes No conocer La historia A fondo Y lo vas a disfrutar Como una película Como una serie Más de fantasía O sea Cualquier otra serie De fantasía Y lo ves Dentro de esos parámetros Mira No me importa Señor de los Anillos No lo leí Quiero una buena serie De fantasía Aquí está Vela Sin que te importen Los libros Ni nada de eso Y lo vas a disfrutar Digo El problema viene Cuando ya viene Un fandom De los libros Y cuando ya traes Algo de background Pues si vas a decir Ah Esto no me gustó Esto sí Pero si Eres completamente Nuevo Newbie Neófito Neófito Sí Es Es una joya Te va a gustar Como una serie De De fantasía Al estilo De Game of Thrones Al estilo De House of the Dragon Pero más Que El ¿Cómo se llama? ¿Cómo fue el nombre? Del Wizard The Cavill Ah The Witcher The Witcher Este Al estilo The Witcher Ese tipo De De series Te va a gustar Porque inclusive La producción de him Como lo dijimos A nuestro Punto de vista Es superior A todas esas O sea Técnicamente La producción Está superior La historia Puede que no Pero te lo compensa Con Con Lo técnico Entonces Si Si vas con Esa mentalidad Ajá Chingón Si vas con otra Mentalidad de fan Que quieres verlo Página y palabra Por palabra No te va a gustar Porque Te van a faltar Personajes Te van a faltar Muchos personajes Que decidieron Quitarlos Para darle Paso a personajes Nuevos Y personajes De agenda Entonces Entonces Un 9 9.5 Dijiste 9 9 flat 9 8.5 Bien sólido Estamos Yo creo que es de las que más hemos acordado Sí Es que A ver Una cosa es reventar Con bases Sí Porque reventar por reventar Es una Ah claro Si reventamos Pues reventar nada más O sea Siempre Aquí se revienta Con bases Con argumentos Con argumentos Así es Ajá Pero pues bueno Ahí está por Amazon Prime Prime Video Prime Video Ahí van a estar Se supone que eran los viernes Pero están saliendo los jueves Al parecer Ajá Bueno nada más Que nos dejen sus comentarios Sobre la serie Este Aquí en la caja de comentarios No me gusta decir aquí abajo Como los nombres Porque es como si les quedara Aquí abajo O sea Mejor aún O sea No sé No me siento así Pero en la caja de comentarios Más educadamente Si la cagamos con personajes Nombres Locaciones Cualquier otra cosa Ahí háganoslo saber Porque como dijimos No somos Tan 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 Parte de ese fandom Y Si les gustaría Que trajéramos a estos personajes Expertos Ahora sí En los libros Para que reventemos Con bases Pues también ahí Díganos de que Sí, sí A huevo Llévenlo para que Revienten Bueno pues entonces Nos traemos acá unos expertillos Para reventar a gusto Muy bien Entonces Puedes agradecer Al podcast de 20 Natural Sí Estamos pendientes Con Como les habíamos dicho Que estábamos platicando Con los chicos de 20 Natural En un podcast de Dungeons & Dragons Se puso muy divertido El podcast Este Muy probablemente Va a salir Jueves o viernes De Después de este episodio Porque no sé cuándo Lo vayan a ver ustedes Tal vez lo vayan a ver En el 3042 Entonces Sí Después de Como una semanilla Después de De este episodio Salió Saldrá Sí Porque sale este episodio Y luego sigue House of the Dragon Y luego sigue El episodio de Dungeons & Dragons Con nuestros compas De 20 Natural Para que no se lo pierdan Tampoco Ese es en el Colorado Con nuestro compa Marco Así es Ajá Y Pues ya En sus parroquiales Sí Este Agradecer Eternamente A Comic Grand Por todas las atenciones Prestaciones Y Bebidas Le hicieron con ellos De kinder Hagan estrellitas Y le hacen así En lugar de decir Es el cuando Como cuando son sordos Ajá Este Se sordean Se sordean Sí, sí, sí No, producción Como siempre Muy atento Todo lo que es Comic Grand Producción Muchas gracias Tanto producción del podcast Como producción de alimentos Eternamente agradecer Con el chef Y su familiar Adrian Por sus atenciones Y pues ya saben Tienen los outlets Todos los lunes En En el Instagram Para que chequen ahí Cuáles son Son los nuevos Y Si vienen Ya nos dijeron Ya nos dijeron Que sí viene Que sí viene gente A preguntar por nosotros No sabemos si nos van a madrear Sí Es que Lo que Dice Adrian Que le preguntaron ¿Dónde están los de Mi Clan? Y que se están levantando Las mangas Y dije Güey O sea Qué bueno que llegamos Más tarde Para empezar banda No vivimos aquí Si vienen a reventarnos No vivimos aquí Déjenme calmar Sí, o sea Toda esta pared De acá es de vidrio No la vayan a reventar No la vayan a reventar No vivimos aquí Tenemos nuestra casa Y vida propia Ajá Por eso siempre agradecemos A Comic Grand Porque nos prestan el lugar Nos dan la oportunidad No vivimos aquí gente Pero ya nos dijeron Ya nos dijeron Que vinieron a preguntar Por nosotros Si vienen a preguntar Nuevamente por nosotros Y no es para madrearnos En algún consumo Ya sea de café De algo que consuman aquí Si es que todavía Hay en existencias Adrian les puede dar Por ahí algún póster O algún alguito Para que sigan Si vienen Un shot de mezcal Ah no Ese es en el otro No ese es en el otro Perdón Este Pero si Si no vienen a madrearnos Por aquí nada más Digan de que Oye pues vine de parte De mi clan media Y en su consumo Si es que hay en existencia Algo les va a regalar No sabemos qué Porque no tenemos promo Pero Pero por ahí nos dijo Adrian que Algunos pósters Algo Si es que hay en existencia Por ahí se llevan Su regalito Este Y pues nada Como hemos comentado También a lo largo del podcast Lo de nosotros Es los proyectos Audiovisuales Audiovisuales Yo soy el audio Mike es lo visual Porque soy el guapo Ah obvio Este Y me veo más Porque soy gordito Entonces si tienen Algún proyecto en mente Algo que quieran desarrollar Este Comerciales Tanto de video Nada más Comerciales en voces de off Voces no off Para radio Algún jingle Alguna promo Que tengan en mente Redes sociales Manejo de redes sociales Este Producto Lo que quieran Whatever Todos lo sabemos hacer Manden Manden el inbox A Facebook A Instagram A YouTube Donde quieran Este Para ponernos de acuerdo En lo que Lo que quieran desarrollar Así es Sin más por el momento Creo que ya Hemos dicho todos los años Parroquiales Sin más Cotorremos bien chido Sin más delación Sin más preámbulo Nuestro podcast ha terminado Podemos ir a pistear en paz Así es sábado Podemos pistear en paz Así es pistear en paz Muchas gracias banda Bye Bye Bye